¡Eso! A gozar, porque la tristeza le tiene miedo a 4 más 3 ¡Báilalo! Ya nadie me critica, pues para randear no puedo No era mi destino seguir siendo soltero Ya nadie me critica, pues para randear no puedo Con este matrimonio se acaba el parrandero Olvide mi guitarra y hoy vivo esclavizado Y ya ni las muchachas me quieren dar el lado Olvide mi guitarra y hoy vivo esclavizado A diario trabajando y pasando para el mercado Parranda, parranda Parranda es lo que quiero Con el menor descuido A parrandear me vuelo Parranda y más parranda Parranda es lo que quiero Alístense muchachas Que llegó el parrandero Compadre, vine a la parranda Pero como que era mordo Los ritmos bien alegres como este parrandero Lo baila el casado y también el soltero Los ritmos bien alegres como este parrandero Lo baila el casado y también el soltero Que viva la parranda Que viva la alegría Aunque por esta noche viva la soltería Que viva la parranda Que viva la alegría Aunque por esta noche viva la soltería Parranda, parranda Parranda es lo que quiero Con el menor descuido A parrandear me vuelo Parranda y más parranda Parranda es lo que quiero Alístense muchachas Que llegó el parrandero Parranda, parranda Parranda es lo que quiero Con el menor descuido A parrandear me vuelo Parranda y más parranda Parranda es lo que quiero Alístense muchachas Que llegó el parrandero